Vamos a analizar el empate a uno en el Santiago Bernabéu contra el Real Valladolid. Vamos a darle. ¿Qué pasa, merengues? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Lo que suele decir es suscribiros, darle a la campanita si queréis que os lleguen las notificaciones de todo lo que voy subiendo. Pues vamos a analizar ese partido que acabo de llegar justamente a casa del Bernabéu, pues para analizar ese empate a uno, que la verdad es que es muy ángel y dulce, porque el Real Madrid ha hecho muy buena primera parte y ha hecho todo lo contrario en la segunda. Pero bueno, vamos a empezar por el once inicial, en el cual los principales cambios han sido James e Isco. Todos esperábamos que el cafetero jugara su primer partido con el Real Madrid, su regreso. El último partido que jugó con el Real Madrid en Santiago Bernabéu fue en mayo de 2017 y la verdad es que había llovido demasiado y queríamos ver el talento colombiano y creo que lo demostró. Entró por Luka Modric, que estaba sancionado, y el otro damnificado fue Vinicius, por el cual entró Isco. La primera parte creo que destacó el Real Madrid, sobre todo en el control del esférico, y ahí es donde se generaron las ocasiones. Hizo bascular al Real Valladolid, un Real Valladolid que compitió bastante bien a mi modo de ver, sobre todo le aguantó el fuelle en esa segunda parte, pero lo analizaremos más tarde. Haciendo más hincapié en lo que hizo James Rodríguez, pues bueno, le dio un poquito más de clarividencia al juego y lo que le hizo es estar mucho más presente con el balón, tener más la pelota, el esférico. Jugadores como Kroos, como Isco, como James, yo creo que te incentiva en eso. Perdimos un poquito a Bale, que estaba más escorado en la banda derecha, pero creo que James, yo creo que fue de los más resolutivos. Tuvo llegada, filtro pases, cambió el ritmo del juego, basculó al equipo, o sea, me pareció quizás uno de los mejores de la primera parte, junto a Sergio Ramos, que estuvo muy atento ante esas desconexiones que a veces tiene Marcelo, pero bueno, que son normales y habituales, y yo creo que estuvo muy bien durante todos los 90 minutos del partido. Vamos a insistir un poquito más en el cafetero porque fue la sensación, y creo que verdaderamente ahí el Real Madrid tiene una solución con respecto a James Rodríguez, o al menos la tiene Zidane. No solamente te puede jugar de interior, sino de extremo, y yo creo que el Madrid se sentía muchísimo más cómodo cuando la pelota pasaba por el colombiano. Es un jugador que ve el fútbol de otra manera, y sobre todo siempre ve huecos donde otros no lo ven, entonces, pues para mí James Rodríguez siempre tiene que estar sí o sí en el once titular. Y con respecto a Isco, a mí me gustó el partido del malagueño, no obstante, quizás no a la altura de James Rodríguez, quizás un poco nervioso con la pelota, perdió bastantes balones, pero, bueno, creo que tampoco hizo mal encuentro, ayudó sobre todo al lateral zurdo, en este caso a Marcelo, y sobre todo conectó muy bien con Benzema, Kroos, creo que no lo hizo nada mal el malagueño. Vamos a hablar un poco de la vuelta de Carvajal, que regresó, y a mi modo de ver sí que lo hizo bien, más allá de la jugada del gol del empate del Real Valladolid en la segunda parte, creo que Carvajal es otro rollo con respecto a Odriozola, mucho más seguro en defensa, calibra mejor sus subidas, más concentrado, no sé, a mí Carvajal, sí que es cierto que hay muchas críticas y hay parte del madridismo que no está a favor de Carvajal, pero yo creo que es uno de los mejores laterales del mundo, y creo que rinde al máximo nivel. Lo más curioso es que el Real Madrid mantuvo el 66% de la posesión durante todo el partido, y la verdad es que el Real Madrid controló el juego y las ocasiones, o sea, Masip tuvo que emplearse demasiado, o más que Masip, la defensa vallisoletana, que tuvo que sufrir muchísimo las embestidas del Real Madrid, los ataques por la izquierda, las jugadas interiores, los pases a la frontal, en los cuales James tuvo varias ocasiones que estuvo muy cerca de marcar el gol, muchas de ellas se fueron fuera, solamente fueron dos tiros a puerta en la primera parte, y que se le veía muerto en el descanso. No obstante, todo cambió en la segunda parte cuando se hicieron los cambios, cuando entró Vinicius, cuando entró Jovic, no cuando entró con Lucas Vázquez porque entró casi al final del partido, pero principalmente con la entrada de Vinicius. Ahí es cuando vi que tomó una mala decisión Zidane, no por meter a Vinicius, porque yo creo que el equipo pedía un poco de chispa, Mas llegar al área, buscar el uno para uno, exigir un poquito más a Moyano por el perfil derecho, creo que lo que hizo mal Zidane es colocar las piezas donde verdaderamente no funcionan. Sí que es cierto que Bale por la izquierda no lo hace mal, es un jugador que centra muy bien, de hecho una de las jugadas que a poco acaba en gol fue un remate de Jovic a centro de Gareth Bale, pero ahí perdimos a Vinicius, Vinicius en la derecha, lo vuelvo a insistir, que Vinicius por la derecha no funciona, se le ve muy incómodo, su regate no es natural, hace unas jugadas muy extrañas por la derecha, y a partir de ahí es cuando el Real Valladolid aprovechó la deficiencia del Real Madrid, que estaba exigido y estaba muerto físicamente. Dani Carvajal, que pasó de tener la ayuda de Gareth Bale, que no lo hizo mal defensivamente en la primera parte, a Vinicius, que claramente se desconectó independientemente de un par de jugadas, a partir de ahí el Real Madrid sufrió, y Sergi estuvo muy listo a la hora de meter a Waldo por la izquierda, porque le dio otro plus de intensidad, de ganas, creo que ahí se vio otro Real Valladolid, y el gol de Sergi Guardiola no terminó en caer, o sea, a falta de 5 o 6 minutos de que acabe el partido, pues no puedes tener una intensidad o una falta de ganas tan grande, cuando todavía no has matado el encuentro, por mucho que hayas atacado, por mucho que hayas insistido en la primera parte, no te puedes echar para atrás y esperar a verlas venir, no, o sea, eso de tirar balones fuera e intentar defenderse poniendo muchísimos jugadores atrás, no funciona si no los colocas bien, porque teniendo a Vinicius, teniendo a Bale, pues ahí pierdes a lo mejor jugadores que ya están cansados, o que no tienen en esa predisposición defensiva, yo hubiera metido a un centrocampista más para fortalecer el centro del campo y tener más ayudas, o sea, creo que era algo muy evidente, o hubiera metido a Lucas Vázquez antes, si quieres tener un extremo derecho más natural, y hubiera dejado en el perfil izquierdo a Vinicius y Bale que hubiera estado en zonas de remate, o sea, a veces no entiendo cómo Zidane no coloca bien las piezas cuando tiene jugadores más que de sobra para hacerlo, también creo que es algo que no solamente compete a Zidane, sino que también compete a los jugadores, que le faltó intensidad, ganas, y luego la segunda parte fue un desastre, o sea, fue el mismo Real Madrid que vimos en la pasada temporada. Destacando algunos detalles, pues bueno, Luka Jovic no lo hizo nada mal, al menos las que tuvo lo hizo bien, sobre todo ese balón que se fue al poste, y bueno, también hay que remarcar evidentemente el gol que marcó Karim Benzema, que quizás no fue su mejor partido, pero no falló en nada y destacó en lo que más se necesitaba, que era en el gol. Controló y la puso en el palo largo de Masip. Creo que lo del francés es una locura, yo todavía sigo sin entender cómo la gente le sigue criticando, cuando muchas veces está tirando el carro. A mí es que el francés me tiene ganas, o sea, yo... Si hace falta, me caso con él, tío. Empate, cuatro puntos en la clasificación, era un partido en el que yo creo que se podrían haber hecho muchísimo mejor las cosas, sobre todo en la segunda parte, y creo que por mucho que el Madrid esté intentando aprovechar lo que quede del mercado de fichaje, ya sea Neymar o cualquier jugador, para solventar la temporada, creo que hay más males endémicos en el club o en la plantilla, que se deben de solucionar, o al menos mejorar, porque creo que hay un factor que es de actitud, y sobre todo de idea de juego. Es que muchas veces el Real Madrid desvanece durante un partido, y un equipo que tiene las ideas un poquito más claras, le sabe competir por mucho que sea inferior en cuanto a plantilla. Es que se ve, se ve, se ve. O sea, un equipo como el Real Valladolid, que enhorabuena a los puzelanos por ese empate, y sobre todo por los cuatro puntos que habéis conseguido a domicilio. Lo que da la sensación es que un entrenador como Sergio, que tiene las ideas muy claras y que es muy buen entrenador, es capaz de, con muy pocos mimbres, competirle al Real Madrid. Es algo que dice mucho del Real Valladolid, y dice poco del conjunto blanco. Es un poco decepcionante. Para eso estamos aquí, para apoyar al equipo, y para informar y para analizar lo mejor que se puede. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el encuentro, cuáles creéis que han sido los errores, o cómo se puede remediar esta sensación de no volver a lo que habíamos sido en el pasado. Así que eso, muchísimas gracias por ver este vídeo, y nos vemos muy pronto. Hasta la vista madridista. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! No.